Esta es la hora perfecta para disfrutar de tus canciones favoritas con Team César Con este par de anillos Prometo amarte hasta la muerte Porque lo que Dios une No lo separa nadie Nadie Te prometo que el domingo se harán realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y ante el Creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el CID lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amor este par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Sin querer, queriéndole, seguí los pasos Pretendiendo saber de su vida Pues tenía yo la led esperanza Que en algún rinconcito de su alma Pudiera vivir yo Sin que ella me diera no te cae en su rostro No hay tristeza, llanto ni dolor Yo pensaba que estaba sufriendo Como yo con mi pena muriendo Pero no, no, no Ay que de la penita me cargo Este golpe sí que me tumbó Me he quedado solito y llorando Con puñales en el corazón Ella, ya no me recuerda Ella, se voló de mí Ella, ya no me recuerda Ella, ya no es para mí Pues en brazos ajenos me olvida Ella, ya me arrancó de su vida Ella, ya no es para mí Sin que ella me diera no te cae en su rostro No hay tristeza, llanto ni dolor Yo pensaba que estaba sufriendo Como yo con mi pena muriendo Pero no, no, no Ay que pena, penita me cargo Este golpe sí que me tumbó Me he quedado solito y llorando Con puñales en el corazón Ella, ya no me recuerda Ella, se voló de mí Ella, ya no me recuerda Ella, ya no es para mí Pues en brazos ajenos me olvida Ella, ya me arrancó de su vida Ella, ya no es para mí Que lindo aquel amor bonito Un amor distinto Un amor ideal Con miles de detalles hermosos Con ternura y todo lo que puedes desear Más no sé qué pasó de repente Que el amor al dientes se tornó glacial Y yo es que navegué en la dicha Se acabó de pronto mi felicidad Y yo no más Que caray, hoy me tocó llorar En tu cadena de mentiras Y yo no más Que caray, hoy me tocó llorar Hoy me tocó llorar Es la historia de un amor bonito Que quedó en mi mente Que quedó en mi mente y en mi corazón Que caray, hoy me tocó llorar Y yo no más Que caray, hoy me tocó perder Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Hoy me tocó llorar Que caray, hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Hoy me tocó llorar Como nunca había querido Te confío en su vida mía Te confío en su vida mía Que me llevo en mi corazón Te quiero y te adoro con locura Te quiero y te adoro con locura Eres todo para mí Pero ahora tengo que para ti De que no me dejarás Dímelo, vida mía De que no me dejarás Porque sufro solo de pensarlo Tengo miedo de perderte Porque tú eres el amor de mi vida Yo quiero y te Bio Yo quiero y te adoro Yo quiero y te adoro con locura Di que no me dejarás, dímelo, vida mía Di que no me dejarás, porque sufro solo de pensarlo Tengo miedo de perderte, porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres el amor de mi vida Perdóname mi amor, que en el baile de ayer Mi pobre corazón se alborotó un poquito Como no estabas tú, bailé con la Leonor Nomás una canción un poco pegadito Perdóname mi amor, que en el baile de ayer Mi pobre corazón se alborotó un poquito Como no estabas tú, bailé con la Leonor Nomás una canción un poco pegadito Perdóname, discúlpame el atrevimiento Golpéame y déjame el tiempo sin besos Te juro no vuelve a pasar Castígame por una semana sin verte Y obligame a nunca dejar de quererte Pero no, 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 no No me des avión, mi amor, porque muero de dolor No me des avión, mi amor, se muere mi corazón No me des avión, no me des avión, mi amor No sé pilotear, avión Y si tú me das avión, me puedo matar, mi amor ¡Rayos! Perdóname, discúlpame el atrevimiento Volpéame y déjame el atrevimiento Sin besos, sin besos, te juro no vuelve a pasar Castígame por una semana sin verte Yo obligame a nunca dejar de quererte Pero no, 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 no No me des avión, mi amor, porque muero de dolor No me des avión, mi amor, se muere mi corazón No me des avión, mi amor, no se pilotear Estuve enamorado de ti Como jamás, jamás lo concebí Que di mi corazón y mi amor, todo te lo entregué Pero lo que jamás comprendí ¿Por qué cambiaste así, por qué así? Será por tus caricias que tú eres una experta en fingir Y mi cariño, está decepcionado otra vez Por no querer entender mi pobre corazón Y mis recuerdos, que a diario me pregunto por ti No quieren comprender que terminamos para siempre Estuve enamorado de ti Y me duele separarnos así Por un capricho tuyo, por orgullo, hoy nos toca sufrir Pero lo que jamás comprendí ¿Por qué cambiaste así, por qué así? Será por tus caricias que tú eres una experta en fingir Y mi cariño, está decepcionado otra vez Por no querer entender mi pobre corazón Y mis recuerdos, que a diario me pregunto por ti No quieren comprender que terminamos para siempre Estuve enamorado de ti Prendí la radio y escuché una voz Parecida, parecida a la tuya Y me estremecí, solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos, volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti, yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia Venga Mezclando en vivo DJ César A veces quiero buscarte otra vez Volver a enamorarte Y olvidar quién fue El culpable o no De nuestra despedida Desde aquel día Que te fuiste amor Me quedé solitario Esperándote Aquí en mi soledad Soñando tu regreso Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia La ausencia dejó para mí Conozco, señor Que soy culpable Sé que fui un pecador Imperdonable Hoy te pido, señor Me vuelvas bueno Porque tengo un amor Limpio y sereno De lo malo de ayer Hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo Hasta el templo Hazme bueno, señor Me pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir Siento igual que antes No la dejes venir A llorar junto a mí Y dame su amor Porque soy un pecador Pero ella Pero ella No la dejes sufrir No la dejes sufrir Mezclando en vivo DJ César De lo malo de ayer Hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo Hasta el templo Hazme bueno, señor Te pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir Siento igual que antes No la dejes venir A llorar junto a mí Y dame su amor Porque soy un pecador Pero ella Pero a ella No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir Los caballeros no tienen memoria Ni hablan mal de las mujeres Mejor quedarse callado Disfrutar de sus placeres Total que vas a ganar Si platicas cuantas tienes Las mujeres no tienen edad No les preguntes por ella No hagas que se sientan mal Pues su belleza es eterna Y las caricias que te dieron Ahora tal vez son ajenas Los daños se oyen cantar Las gallinas la caraquean Si hablas mal de una mujer Y me entrego a este cuento Mi amor no brinco el corral De gallineros con dueño Pero no catarajero Se murió con su secreto Si me vienen a preguntar Cosas malas de una de ellas Diles que no la conoces Diles que no la recuerdas Los gallos se oyen cantar Las gallinas la caraquean Las gallinas la caraquean Los gallinos se oyen cantar Las gallinas la caraquean Si hablas mal de una mujer Y me entrego a este cuento Mi amor no brinco el corral Mi amor no brinco el corral De gallineros con dueño Pero no catarajero Se murió con su secreto Los gallinos se oyen cantar Las gallinas la caraquean Los gallinos se oyen cantar Los gallinos se oyen cantar Las gallinas la caraquean Los gallinos se oyen cantar Y jamás podré tenerte Me he equivocado Y estoy llorando Porque sé que nunca Tú serás para mí Déjame abrazarte una vez más Quiero dar siempre tu recuerdo en mí Hoy que estamos solos Y que tú te vas Déjame besar tus labios una vez más Mañana cuando te vayas Lloraré tu adiós Y cuando no te vea Sufriré por ti No olvides vida mía Que yo te amaré No olvides que yo no vivo Sin tu amor Música Música Mezclando en vivo DJ César Música Música Déjame abrazarte una vez más Quiero para siempre tu recuerdo en mí Hoy que estamos solos Y que tú te vas Déjame besar tus labios una vez más Mañana cuando te vayas Lloraré tu adiós Y cuando no te vea Sufriré por ti No olvides vida mía Que yo te amaré No olvides que yo no vivo Sin tu amor Yo no soy un vampiro Ni me parezco a Mike Tyson Soy alguien diferente En las cosas Del amor ¡Venga! Música Yo soy un orgullo Y lo digo con orgullo Me gusta enamorarte A mordiditas Pero muy suavecitas Revueltas con caricias Para que aquí en mis brazos Caigan rendiditas Acérquese chiquitas No tengan ningún miedo No vayan a pensar Que estuve chavetado Porque con mordiditas Mixteadas con besitos Vean que estoy completamente enamorado Te morderé las cositas bonitas que tienes Las orejitas y también los pies Te morderé tu boquita preciosa Y otras cositas bonitas que tienes Te morderé hasta la espalda si quieres Te morderé tu cintura chiquita Te morderé hasta las narices bonitas que tienes Yo soy el morder Juyo, 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 Juyo Si tú me das pelea ya verás que no te juyo Yo soy el morder Juyo, 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 Juyo Con unas mordiditas ya verás que yo soy tuyo Rayo Venga Te morderé hasta la espalda si quieres Te morderé tu cintura chiquita Te morderé hasta las narices bonitas que tienes Yo soy el morder Juyo, 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 Juyo Si tú me das pelea ya verás que no te juyo Yo soy el morder Juyo, 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 Juyo Con unas mordiditas ya verás que yo soy tuyo Yo soy el morder Juyo, 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 Juyo No he podido conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Te quiero más y más y más Solo Solo me queda esperar Tal vez algún día Tu un deces y desamor Entonces Ahí estaré yo No te olvido 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 Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo ¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él Y cuántas veces, eligiendo cariño Jorabas conmigo y yo sin saber Y quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, tú sabes bien que no podría Pero tú, pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Tantas veces, eligiendo cariño Vete con él Hijo, y yo sin saber, hoy quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor Oh, voy a olvidarte, lo sabes bien, que no podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él, y no vuelvas más, y no vuelvas más No encuentro la salida, me estoy volviendo loco, sin tu amor, sin tu amor Tú eres la culpable, de todas mis tristezas, me está matando esta soledad Hoy que me dejas solo, me hundo en mi agonía Porque te vas, porque te vas, me da melancolía Saber que me quisiste y ahora lo echas, todo a volar, todo a volar Ilusiones, ilusiones que me has dejado en el corazón Ilusiones, quizás no tengo lo que tú quieres, qué decepción Ilusiones, mi primavera, sea sin invierno, sin tu calor Mujeres, solo nos dejan ilusiones ¿Quién las entiende? Primero nos quiere, y luego nos olvida Hoy que me dejas solo, me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, me da melancolía Saber que me quisiste y ahora lo echas, todo a volar, todo a volar Ilusiones, ilusiones que me has dejado en el corazón Ilusiones, quizás no tengo lo que tú quieres, qué decepción Ilusiones, mi primavera, sea sin invierno, sin tu calor Ilusiones, ilusiones que me has dejado en el corazón Ilusiones, quizás no tengo lo que tú quieres, qué decepción Ilusiones, mi primavera, sea sin invierno, sin tu calor Ilusiones, mi primavera, sea sin invierno, sin tu calor Ilusiones, mi primavera, sea sin invierno, sin tu calor Y luego no tengo soledad Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y el mal que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y el mal que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores no sé qué partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti De nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Hay que aprender a tener corazón Hay que aprender a tener corazón de hierro Hay que tener el coraje de no llorar Para quererte a de veras sin que te quieran Como te estoy queriendo Como te estoy queriendo cada vez más Hay que tener la inocencia que tiene un niño Para dejarse engañar por tu vanidad Vine a caer en tus redes y estoy perdido Pero te harán lo mismo Ya lo verás Te llevo grabada de noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida Llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Ya sé por qué te llaman La ropa y corazones Hago promesas que luego se lleva el viento Porque de nuevo regreso Porque de nuevo regreso a la realidad Para poder olvidarte necesito tiempo Pero para rajarme verte no más Te llevo grabada de noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida Llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Ya sé por qué te llaman La ropa y corazones Música Música Escucha mi amor Esta canción Es mi corazón Que habla de amor Que habla de amor Que habla de dos Desde que yo te conocí Empecé a amarte Te juro no quiero perderte Entrégate amor Escucha mi amor Esta canción Es mi corazón El que habla de amor El que habla de amor Quiero que tú sepas amor Cuanto te amo Que yo por tener tu amor Soy un romántico Romántica Una canción romántica Para que tú me quieras Para que tú me quieras Y me hables de amor Romántica Una canción romántica Quiero que tú comprendas Que tan grande es mi amor Una canción romántica Una canción romántica Quiero que tú comprendas Quiero que tú comprendas Que tan grande es mi amor Una canción romántica Que tan grande es mi amor Que tan grande es mi amor Que tan grande es mi amor Toca de mi amor Y en esta canción romántica Y en esta canción romántica De mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que tú En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres Te verás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me digas amor Te besaré las ciegas Cada noche partí Y al abrir los ojos Y no encontraré pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Viejo sabien a quien quieres O te verás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me digas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontraré pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Fue un sueño Fue un sueño Fue un sueño Fue un sueño Un sueño, un sueño, piénsame en mí. Mentiras para María, alguien le dijo algún día. Mentiras para María, le dijo y luego se iría. Pobre tonto el que se fue, no sabía lo que perdía. María una gran mujer y preciosa como nadie. Tanto daño que te hicieron y nunca viste odiarle. Pobre tonto el que se fue, ay cuánto debes de amarle. Un día le tocó perder y el corazón le robaron. El nombre del que se fue y se prefiere callarlo. Heridas que le dejó no le han podido cerrar. Y aunque recordarle duele, nadie le ha visto llorar. Música Un día le tocó perder y el corazón le robaron. El nombre del que se fue y se prefiere callarlo. Música Heridas que le dejó, no le han podido cerrar. Y aunque recordarle duele, nadie le ha visto llorar. Y aunque recordarle duele, nadie le ha visto llorar. Música Música Por nuestro inmensa amor, te pido que no me dejes. Música Que no podría vivir, estando lejos de ti. Música Esas palabras tú me las dijiste tanto. Y fue tu voz quien dijo adiós hundiéndome en el llanto. Música Después te dio, no sé, porque si te amaba tanto. Música Si tú también a mí, decías que me adorabas. Música No alcanzo a comprender que ya no estés conmigo. Música Si fuimos dos, con un amor que no se había vivido. Música Dos cantarás ahora, a quien entregas tu primavera. Música Tus dulces besos, tu vida entera. Quiero saber al menos, cuál fue la causa de tu partida. Si yo te amaba, si te quería. Música Música En donde te halles hoy, sabrás que yo si te quise. Música Y buscarás mi amor, el día que tus ojos lloren. Música Pero será muy tarde y mi perdón no existe. Y llorarás, y pagarás, el daño que me hiciste. Música Dos cantarás ahora, a quien entregas tu primavera. Música Tus dulces besos, tu vida entera. Música ¿Dónde andarás ahora, a quien entregas tu primavera. Música 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 Tú, me robaste el alma. Tú, me robaste la voz. Música Tú, esa vez que te fuiste, también me dejaste, sin mi corazón. Música 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 Tú te adueñaste de mi voluntad. Música 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 En el último rincón, de tu inmenso corazón, permite que me quede. Música Si por equivocación, si por equivocación, mi nombre escucho en tu voz, ahí voy a estar presente. Música Yo te pido tan poquito, un pequeño rinconcito, no te voy a molestar. Música Tal vez si te darás cuenta, de mi voz y mi presencia. Música Si no lo haces, que más da. Música Porque si te veo feliz, también voy a sonreír, y si no eres para mí, no me voy a ahogar en llanto. Música Cuando se ama como yo, como yo te amo a ti, se conforma con tampoco una mirada, una sonrisa, Y a veces con nada Yo te pido tan poquito Un pequeño rinconcito No te voy a molestar Tal vez si te darás cuenta De mi voz y mi presencia Si no lo haces, ¿qué más da? Porque si te veo feliz También voy a sonreír Y si no eres para mí No me voy a ahogar en llanto Cuando se ama como yo Como yo te amo a ti Se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa Y a veces con nada Cuando se ama como yo Como yo te amo a ti Se conforma con tan poco Una mirada, una sonrisa Y a veces con nada